Me voy al móvil, Santiago Río Arroy, buenos días, ¿dónde estás? Johannesburg Estamos en Bellavista, detrás mío, ese puestito de revistas y diarios, es el que maneja Digno Valiente Elberga Larga Papá de Rocío Oliva, que bueno, irónicamente se apellida así ¿Qué dice? Pero no lo fue en aquel momento, cuando Diego Maradona estaba descompuesto Claro, y él engullida Dígale la empanada Ah, el famoso empanada No me digas que vamos a hablar con el hombre que se comía la empanada Y vamos al tape Está descompensando Diego, se está descompensando tu amigo Y en este caso, mirá, dame la imagen, Mabel Mire Mirá cómo va directamente ahí a buscar, claro, te tentás con un quesito, decían en las redes sociales Pero fíjate el detalle, ese hombre que estaba con Maradona viviendo el partido En vez de ponerse alerta por lo que le pasaba en el día, se fue a comer algo ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Te quiero preguntar algo, te hiciste famoso por esa empanada que comías Mientras Maradona se descomponía, todavía te lo siguen recordando Sí, pero, pero, pero Daniel, Daniel, Daniel es un boludo Se descomponía, pero yo sabía lo que tenía, no era una descompostura porque estaba, yo sabía Ay, te dejó, eh Más de lo mismo Lindó con, con copo, la vino, pero nada más de eso La emoción, la, el estar ahí, arengando y eso Eh, pero nada más Mirálo, mirálo, con la lingeriana Para que viva el baile, maestro Usted es el más grande, escuchen Te lo siguen recordando por la calle Cuando van al kiosco, la empanada de Maradona No, todo el mundo, todo el mundo Me invitan a un asado y dice, mira que llevo empanada, eh Ey, cabrón, buenas noches, Fran Cuando agarrás la empanada, cuidado porque se puede descomponer No, no, yo ahora tengo miedo de comer empanada Un payaso gratis ¿De qué era la empanada que estaba comiendo ese día? Era una empanada, me parece que había, era de pollo, era Pero compras comida hecha Era una cosa de euforia en ese momento Pero nada, nada ¿Te pasaron bien allá? Qué grave que estaba internado Sí, sí, con Diego la pasas bien ¿Cómo va a pasar bien? No lo voy a dudar nunca en volverlo a hacer Si me invita el día de mañana, por más que no tenga nada que ver con Rocío Me iría, qué duda Claro, ¿y te sorprendió? Es un caso único Le falta un poquito de códigos Yo la aproveché al máximo Y lo estoy recontra agradecido a Diego Ahí está el señor Digno valiente se llama Así nomás, digno valiente Está bien Él dijo, yo sabía que no era nada grave Pepito, comer un empan Más de lo mismo Y confesó que lo extraña ¿Cuántas veces lo vio necesitado para decir más de lo mismo? Es digno La emoción Habló de la emoción Lo que había brindado una copita Se había emocionado Y que lo esperaba Maradona Es digno reconocer que él aprovechó todo lo que le dio Maradona Y que se lo vuelva a invitar Él iría igual Pero no tenga nada que ver con Rocío Pero hay un detalle Es digno ¿Cuál es el detalle? A ver qué vio Nancy Él trata de quedar bien con Maradona Se ve que es un tipo simpaticísimo Y que disfruta la vida Pero también trata de quedar bien Porque Maradona los quiere desalojar de la casa de Bellavista No se puede dar puntadas sin ir No, me puede decir Para mí es chulo Estaba trabajando, chicos Estaba en un lugar de trabajo Digno, valiente y trabajador Digno, valiente y trabajador Hay una razón, Mercedes Tiene toda la razón El tema de la casa va a ser tema en algún momento Ahora, hay un dato nos está faltando ¿Qué dato? Algo tiene Rocío Que dijo estar muy tranquila con el tema de la casa La escritura Y le pregunto si no tendrá Además del papelito firmado La junta de bueyes que dice Beto Alguna cosita Que no le beneficia a Diego Atentos Ella no quiere decir a nombre de qué sociedad está la casa Claro, está la casa Está la escritura Y ahí está más sucia que una papa la casa Acá la escritura que cada vez que se retira una persona de su vida Y escritura es la señora Hay que firmar No hay que averiguar ¿Qué hay que hacer, Dani? Por la presente hay que poner Por la presente Y chao Escritura Y abajo un amigo escriturano Algo escritura Tiene que quedar constancia Algo tiene que quedar constancia Y Rocío Oliva se debe haber asegurado de eso Pero bueno Álvaro Paez Se llama el don